La copa de vino es algo muy delicado, ya me sabe. Si no se sacó el estilo y buena voce, no hay nada que hacer. Como soy un tabernero, sos indicado, pues van a ver. La copa maravillosa de vino que le voy a morir. Se coge la botella de crianzo. Muy bueno. Y con cuidadito se descuza. Sacamos la bobina. La llenamos con mucha lérida de esta. Se huele. ¡Y se sirve! Que van a tomar, que van a tomar, que su tabernero le va a apuntar. Que van a tomar, que van a tomar, que su tabernero le va a apuntar. Las tapas de este bar son tapas de la avioneta. ¿Por qué es que te estás cargando antes de pedir la cuenta? Tenemos en nuestra carta, que no te me ha chorro, sino que te cagamare. Que van a tomar, que van a tomar, que su tabernero le va a apuntar. Que van a tomar, que van a tomar, que su tabernero le va a apuntar. A nuestra taberna viene y ves a celebridades. Desde el principio de Asturias hasta el mismo Manolo Chávez. Y el escándalo se armó cuando entró Sánchez Cordillo. Que si no lo damos cuenta se lleva hasta lo cacondillo. Que van a tomar, que van a tomar, que su tabernero le va a apuntar. que van a tomar, que van a tomar, que su tabernero les va a apuntar, que van a tomar, 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 No se me guste, no se me guste. En la taberna una mujer desconsolada, se acercó a la barra y con la bomba y dentro de losa, me pidió que le pusiera un vaso de agua, y yo le pedí que me dijera que pasaba, la señora que decía venir de los jugados, el lugar donde se nos impone la justicia, donde se dicta sentencia a lo bueno y a lo malo, sitio donde se regulan los nuestros pecados, la tatua de una mujer, con sus dos ojos vendados y una balanza en la mano, la concepción de valores y normas que todos debemos acatar, para que exista armonía. Una armonía que rompió ese canal de asesinos que ahora está en la calle, con políticos choritos que dan su paseo, con lujos otra vez, y esa mujer que está aquí, que no tiene pa' vivir, llora porque sus tres hijos, no tendrá en casa esta noche, ni sitio donde dormir, ya tenemos un desahucio más, para que la justicia sea de verdad. ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. No sé si te gustará lo que voy a decirte, pero que estoy harto de que entre en el mismo saco, esa madrugada que no sabe la iglesia, por la gente que en verdad nos sentimos cristianos, y por eso no defiendo a semejante chumas, a esos que quieren robarle la pureza a un niño, a esos que llenan la arca siempre de dinero, a costa del pobre necio con tu infiel obrero, yo defiendo a aquella gente que lucha por qué persona pueda comer esta noche, por miles de misioneros que juegan su vida para dar ayuda a los que la necesitan. De la medalla que me juzguen solo por creer en aquella chareno, y miren hasta hacer donde y los crucifiquen a un psicólogo de los que no puedes saber, que antes de hablar hace ver la gran risa de un anciano, la gratitud de aquel pobre al que diste de comer, que más vale ayudar y perder jamás, que morir sin haber ayudado jamás. ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos! 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 1, 2, 3 y... 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 1, 3 y... 1, 2, 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 3 y... 1, 3 y... pide una botella manzanilla y es que el cabrón tiene los gritos colorados porque se bebe con los cubatas doblados. ¡Ay, que sigue la última copa! ¡Y a partir de hoy no veo más! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Se va a tragar el tapón! ¡Cuándo voy a comprar las bebidas para el bar! ¡Siempre lo paso fatal! ¡La carretera está muy mal! ¡Si pillo de calor, se derrama el robo! ¡Si toco una curva, todo se derrumba! ¡En el camino que lleva Jaén está tan mal que a veces corre el pulgón toda la bebida que yo llevo detrás con tantos saltos y curvas que estureo, todo se plingó, todo se plingó ni cabreado y me he mudado a Madrid y todo cambió y cuando llego a Madrid y monto el bar del río me llega un señorito muy desvinado y me preguntó ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? ¡Tengo de nada por media España y una hipoteca con un camión? ¡Eres de que el gordo vino a trecenar! ¡Y en la despensa no queda de nada! ¡Un gordo, la que me ha enviado! Cuando aquí llega la feria, todo el mundo saca el caballo y el caballo a ti te mira con su postura elegante muy guapo y espampanante y cuando te has dado cuenta se te ha cagado delante y ahora mira a tu cabullo con todo el bar lleno de gente y tú recogiendo caca pa' cuando salte el gordo se la voy a poner de tapa ¡Bonito, eh! Que ya que tal vez se nos ha hecho de repente no es la parienta de que llegue ahora a la casa a descansar pero todavía me queda por esta gente echa del mar y ahora me quedamos y me encuentro aquí encantado por estos clientes que esta noche me ha tocado acompañar la presidencia de tabernacero de la ciudad de Nacerda Quiero dedicarte a mi última cumplida hora del que viste y calza y además el chirigotero y si el año que viene vuelve a visitarme te juro que te abro la taberna por febrero te atendigo en el cariño y la ilusión en todo momento no quiero que haya dudas que yo siempre fui atento y así encima de ellos que vienen a cruzarme consigo tres o cuatro cargajadas por sacarle y espero que este cariño haya sido correspondido y si ha perdido el voto cuando ya nos da morir y termine en la copa y ha volto a la calle y si es el año que viene no vemos ni carnavales ¡Gracias! 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 Gracias.